Buenas a todos, bienvenidos al canal Bueno, primero de todo decir que lo siento si veis el reflejo en mis gafas Pero es que me las he tenido que poner porque como no veo nada Pues es que si no, no puedo hacer el vídeo Entonces lo siento, ¿vale? Y segundo decir que, bueno, hoy os traigo los favoritos de este mes Del mes de mayo He decidido hacer los favoritos con cosas más variadas No solo con maquillaje y así, sino con algunas cosillas más Porque me parece también interesante Así que, empiezo Así, sin más Mi loción corporal favorita de este mes es esta Que bueno, ya sabéis que las descatalogaron Pero por lo menos en mi ciudad las estaban volviendo a poner Pero no estas ni las de cítricos, me parece que eran así, sino las rojas ¿Vale? Que son de frutos del bosque La están volviendo a poner Yo no sé si es que tenían existencias ahí acumuladas Y la están sacando O no lo sé, pero la están volviendo a poner Y esta huele genial Es que me encanta La de cítricos no la pude probar Porque cuando ya, no sé, ya se acabaron Las quitaron Pero es que esta me encanta Me gustan las dos, la roja también me gusta muchísimo Pero es que esta tiene un olor especial Y bueno, pues es mi favorito Me encanta echármela por todo el cuerpo Además el olor dura mucho Y huele que no veas Bueno, a ver, perdonadme Porque ya sabéis que tengo ahí las cosas Y no las puedo coger si no Mi crema para la cara favorita de este mes Es esta Que es esta crema de la Gama, digamos, My Skin De Essence Y bueno, pues es Una crema que no sé Es que no sé qué es No sé qué es ahora exactamente Porque es que no viene ni en inglés Bueno, el caso que es así Rosita es esta rosita de aquí Es así, tiene un color salmoncito Huele bastante bien Y no me No me engrasa la piel Cogí esta Bueno, es de un intercambio Me parece que fue Pero bueno, es que la azul esta Que no sé ahora mismo de qué es Me parece que es de pepino Sinceramente Tiene tantísimo brillo Que me deja la piel Como si fuera Pues no lo sé Así que no me gusta Y por eso Fui a probar esta Me han recomendado más Para mi tipo de piel Que es una piel grasa La moradita Así que también la probaré Y ya pues Pruebo las tres Así que esta me ha gustado mucho Aunque no sea Creo que no es para piel grasa Pero me ha gustado mucho No me sacaba brillo Mi base de maquillaje En este caso Baby cream Favorita de este mes Es la baby cream De Garnier En este mes He usado más La de tono medio Que es esta Pero en el mes anterior Usé más La de tono claro Pero bueno Ya empieza el calor Etc Pues bueno Ya sabéis como es Es así Trae 50 mililitros Las bases de maquillaje Normales Suelen traer menos Y me gusta mucho Lo que sí La pega que le pondría Que así que saca brillos ¿Vale? Porque al ser una baby cream Y tal Pues bueno Sí te saca brillos Pero con unos polvos Notificantes O toallitas de estas Genial Y la recomiendo totalmente Aunque el precio Sé que no es muy bajo Pero está muy muy bien A ver Mi gel de ducha favorito De este mes Sin duda Es el monogotas En este caso Es el de canela Ahí le veis Trae 400 mililitros Y el olor Es impresionante Es que huele Yo os lo he dicho Muchas veces Pero es que Me encanta También he probado El de vainilla Y bueno El de vainilla También me gusta mucho Pero es que El olor de este A ver si Ya os he dicho Que si no os gusta Mucho el dulce No Pero huele genial Este Ya está mi perro No pasa nada Vale Sigo Si no se me mancha nada A ver Digamos Es que es una mascarilla A ver si nos refleja Mi mascarilla favorita De este mes Es esta Que es el Vive Total Repet 5 De L'Oreal Si no hago mas oídos Es esta Y bueno Esta Trae 200 mililitros Y Pone que Repara las puntas Entre espadas La fuerza Vitalidad Brillo Y suavidad Me gusta muchísimo Es verdad Desenreda totalmente Te deja bastante brillo En el cabello Intento no echármelo Todos los días Pero está muy bien Y el precio No lo sé Pero bueno Barato no es Pero la verdad Es que me gusta mucho Como desmaquillante favorito De este mes Y de Yo creo que Todos A no sé si por haber Otro que me sorprenda Muchísimo Pero bueno Es el de Sephora El bifásico Vale Trae 50 mililitros Este Yo los compro En tamaño pequeño No sé Lo prefiero Aunque ya Teniendo en cuenta Que lo uso mucho Y tal Pues No sé si comprarme La próxima vez Ya el tamaño grande Pero sí que Llevo comprándome El pequeño Bastante tiempo Y además Dura bastante Vale Me gusta mucho Al principio Cuando te lo echas Parece como que Se te queda graso Pero luego Se absorbe Y desmaquilla muy bien Y yo es el que uso Para los ojos Para el resto de la cara Uso toallitas Pero para los ojos Uso este Y la verdad Es que me encanta Y os lo recomiendo A todas La colonia favorita De este mes Es esta Que es la de Don Algodón La colonia Chic and sexy Trae 100 mililitros Y La verdad es que La estoy usando muchísimo Porque A ver Yo suelo cambiar De colonia Todos los días O casi todos los días No siempre me he hecho Lo mismo Porque ya Si habéis visto El vídeo De mis colonias Tengo bastantes Entonces suelo cambiar Pero para diario Me gusta mucho esta Porque es Bastante Fresquita Bueno Tiene un olor dulce Pero es bastante fresquita Y para diario Para hacer así No sé Me gusta mucho Como veis La he gastado ya Bastante Y el precio De esta colonia Ya os digo Que no es muy No es muy caro Y bueno Pues si Para diario Me gusta mucho Aunque la combino Con otras colonias Pero esta Es la que Suelo usar Vale Vale Como brocha Favorita De este mes He cogido esta Que es De Deli Plus Y es la de colorete Yo Todos los días Ahora mismo La tengo bastante sucia Pero bueno Además Justo después de grabar Tenía la intención De limpiar las brochas El colorete Si no Todos los días Casi todos los días Me lo he hecho Así que Uso muchísimo esta brocha Tengo pendiente Hacer un pedido A Buying Coins Y supongo que En Buying Coins Ya lo tengo Más o menos así Que quiero Cogerme la La que es la invitación A la Ayachillo De Nars Pero bueno De momento Esta me va muy bien Lo esparce Bastante bien Y deja El color bonito Así que Os la recomiendo Y el precio De estas brochas Es de 6 euros Empezamos Con Así Maquillaje El Esmalte de uñas Favorito De este mes Es este de Kiko Que es muy muy conocido Es el 389 Y es este color azulito Ya le conoceréis Y bueno La verdad es que Para esta época Que ya viene el verano Y tal Me gustan estos colores Así Y pastel Fluor Y lo estoy usando mucho Y ya lo tengo Bastante gastado Tengo la intención De ir a Kiko A ver si lo repongo Porque es que Es uno de mis Esmaltes favoritos Vale Como Vaselina Favorita Tengo esta Este mes Que es de La marca Tutu O Tutu O algo así Y es Imitación al huevito Este de De Echos Ese sí Vale Lo saqué en el vídeo De más por menos Y bueno Ya lo tengo bastante gastado De Vine Coins Lo compré en Vine Coins Huele muy bien Y hidrata genial Y el precio Creo que ni llegaba al euro Así que No sé Como sombra favorita Tengo esta de aquí Que es de NYX Es la 52 Deep Purple Y es pues eso Un moradito Precioso Con un montón de destellos La verdad es que a mi El morado me queda Bastante bien No es un colador Que pigmente muchísimo Pero bueno Perdón porque tengo aquí Todo pintado Pero bueno Ahí veis Está Bastante bien Y me costó 3 euros Porque estaba entre bajas Pero vamos Que las sombras de NYX También son muy caras Normalmente Vale Mi colorete favorito De este mes Es este de aquí Es el que más he usado Es de Sleek Y es el número 300 Uy Perdón 936 Pixie Pink Vale Es así Trae su espejito Y es este color de aquí Es un rosa Muy muy fuerte Muy fuerte Eh Pero es que la verdad Es que queda precioso A ver Bien difuminado y tal Porque Si no Pues parecemos Heidi Pero bueno Es este color de aquí arriba Y es un color precioso Eh Estoy pendiente de Hacerme con más Coloretes de Sleek Porque La verdad es que Este me ha gustado bastante Y también estoy mirando A ver esos tríos Que han sacado ahora Hace poco Que también me gustan mucho Así que Este es el color Muy bonito Y lo estoy usando Mucho Porque ahora para el verano Me gusta mucho ese color Sigo Intento que no se me olvide nada Pero bueno A ver Eh Como Máscara de pestañas Favorita Este mes Ha sido esta Que es de Abond Se llama Little Red Dress Trae 7 mililitros Y A ver si os lo puedo enseñar bien Es así El gopillón Parece que No tiene cerdas Ni nada Porque las tiene Super pequeñitas Pero es que Deja las pestañas Inmensas Y preciosas Así que si podéis conseguirla Que no sé si podéis conseguirla Ya Yo la tengo de un intercambio Que me la mandó La chica Y me ha encantado Es la que más estoy usando Y la que supongo que más usaré En los próximos meses Porque me está gustando muchísimo ¿Vale? Así que la recomiendo totalmente Después Para labios El Eh Digamos Brillo Que más estoy utilizando Es el gel tinte Este de Essence El que yo tengo Es el 02 Deep Red Y bueno Ya os lo he enseñado Miles de veces Bueno Miles de veces Tampoco Es así Y el color que deja Es bastante bonito Ya digo que la duración No es extrema Pero Me gusta bastante Además Huele muy bien Huele así Dulcecito No sé Me gusta Es ese color de ahí Ya lo visteis en Otro vídeo De compras Y es precioso Y como labial El que más estoy utilizando Y es que Me parece genial Para el diario Para hacer así un poco Y ya está Es uno de los Ultra Glossy De Kiko El que yo tengo Es el 804 Y quiero hacerme con más Porque me están encantando Y mira que lo tenía hace tiempo Pero No lo usaba tanto Pero ahora Huele genial Y es Este colorcito De aquí Así un rosita Con destellos Tirando a cereza A ver Donde me puedo hacer El El swatch A ver Queda como un gloss Pero es precioso Para no ir muy cargada Ir a clase O lo que sea Está genial Y los recomiendo Porque su precio No es muy caro Ahora mismo No sé cuánto Pero no es muy caro Vale Me acabo de pegar toda Y como soy así Un poco lista No me he traído Toallita ni nada Pero bueno No pasa nada Ya estamos terminando Voy con complementos A ver Los pendientes Que más he usado Han sido estos de aquí No los vais a ver Pero bueno Estos me Fueron de un intercambio Con peluchita Son unos lacitos En color negro Y tienen un montón De diamantitos Y la verdad es que Quedan muy bien Son muy finos Y me gustan mucho No sé de dónde son Me lo tendría que decir ella Pero la verdad es que Son preciosos No sé Cómo lo estaréis viendo Pero son muy bonitos Y después Perdón por el ruido He estado usando Muchísimo Un tipo de collares A ver si los desahogo Porque hay aquí un lío Que Sí Este tipo de collares A ver si os lo puedo enseñar Así De estos que son Pegaditos Al cuello Y a la garganta Y tal Por ejemplo Uno es este Vale Que sí que es verdad Que lo he estado Usando mucho Este me lo compré Para Nochevieja Que tenéis el outfit Y todo eso En el canal Y bueno Es así En color oro Y es precioso Queda súper bonito Y muy elegante Y otro también Que estoy usando Mucho Es este Que es El del mustache Este Que es en azulito También es bastante Pegado al cuello Y queda muy bonito Vale Por detrás es así Y queda genial Así que este tipo De collares Sí que me está gustando Bastante Para esta época Bueno De ropa Solo he cogido Una cosa Porque No sé Es lo que más Estoy Con lo que más Estoy encantada Este mes Que es con estos leggings Que me los habéis visto Tanto en el vídeo de compras Como en el vídeo De cómo combinar leggings Vale Son estos Son de estampado tribal En blanco y negro Y bueno Pues me costaron 5 euros Ya os lo dije Y son preciosos Vale Y a ver No me los estoy poniendo muchísimo Porque tampoco puedo ponérmelos Todos los días Pero sí que me Me encanta Bueno Como Inciensos Preferidos De este mes Porque ya sabéis Las que me conocéis Que me gusta mucho el incienso Y los olores así Pues son estos A ver si nos reflejo Por aquí delante Vienen así Y por detrás Así Vale Estos inciensos Tienen una historia Muy graciosa Que si me está viendo Mi novio se acordará Íbamos por sol Y nos paró un chico Y nos dijo Perdona ¿Se te ha caído? Y se quedó así Bueno pues mi novio Y nos giramos así para atrás Para ver si Que era lo que se nos había caído Y el chico nos dijo Si te ha caído la sonrisa Y yo Ay que maja Y bueno Nos dijo que estaba Trabajando en una ONG O algo así Para ayudar a los niños De la India Que le díamos La voluntad Por estos inciensos Y como a mi me gusta Bastante Y a mi padre también Pues los coge Así que son estos dos Son hechos allí Made in India Pone aquí No lo vais a ver Pero pone Made in India Y huelen Muy bien Muy bien Muy bien Es que a mi el incienso Me encanta Me encanta Así que estos dos Estoy gastando bastante No se cuantos te venían Pero bueno El caso es Por la causa Y por último De comida Entre comillas Tengo dos cositas Que me han encantado Lo primero Es este chocolate De aquí Vale Es de Milka Como podréis ver Y es de Oreo Yo no había probado Este chocolate Nunca El chocolate En mi caso Que ha ido muchas cosas Lleva un montón De rellenos Y tal Pero tampoco Me había llamado Mucho la atención Pero el otro día Mi tía me trajo Este Y lo llevo Por aquí Bueno En el caso Que ya me lo estoy acabando Y me ha gustado muchísimo Un caso así Como cruje la galleta A mi me encanta Y si puedo Lo volveré a comprar Trae 100 gramos Y bueno Está buenísimo Y otra cosa Que también me ha sorprendido Mucho Es esto de aquí Que leéis ¿Y qué es eso? Bueno pues Es de la marca Heinz Es una salsa Y lo que tiene De especial Es que es de curry Y mango Diréis Vale ¿Qué cosa más rara? No sé El olor Es genial No sé Y con Por ejemplo Un pollo A la plancha O algo así Es que queda Tan bien El olor es Medio dulce Medio salado Y huele Que no veas A mi me encanta No sé Nunca la había probado Pero no sé Me ha parecido A mis padres Me ha parecido Un día con ella Y me ha gustado Muchísimo Y me ha sorprendido Porque En cuanto la veía Digo Uy esto Va a saber un poco mal No sé Pero me ha gustado Mucho, mucho, mucho Trae 250 gramos No, 225 gramos Y 220 mililitros Y está muy bien Me ha gustado bastante Así que Bueno Que no me equivoco Que no me equivoco Eso es todo Esos son todos los favoritos De este mes Espero que os haya gustado El tema De que introduzcan Más cosas Que solo maquillaje ¿No? Para saber un poquito más Y así Y bueno Pues Nada más Si tenéis algo Que decirme Por los comentarios Espero que os haya gustado El vídeo Nos vemos En el próximo Chao